Si, amén Si, amén Tu, amén Putusnému Si, putusnému Tu, amén Se, amén Tu, 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 amén ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va a la monito! ¡Venny, la niña! ¡Va a la rígona, no te la siquiera! Número a tal HííI Tiapa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Machitna, Utao! ¡Di-di-a-no hito na lagu, ¡Di-tari, Koko, Amito, No mo toro ki! Sió, más sió la tulo Tanpa iba, tanpa iba Y eso, más sió, más sió la tulo Vuelveання con los múdios Sió, más sió la tulo Vuelve el espíritu Y eso, más sió la tulo Tua, tu n'así rohan, tíau hasián, kulak mauna lebut Oh, ito, masih unhian rohan Neku hao ho, neku maho, so donan ujui Masih, hola, tu ho Masih, hola, tu ho, neku mauna lebut Tua, tu ho, neku mauna lebut Oh, ito, masih unhian rohan Oh, ito, masih unhian rohan Tua, tu ho, neku mauna lebut Oh, ito, masih unhian rohan Tui, sama, hata, olohku Nah, hati, na, uta, oloh Tidiyah, ho, ito, na, lagu Tidari, kokoha, wito Noho, toroki Siho, masih, hola, tu lo Tanpa'y ima Tanpa'y ima Tanpa'y ima Tanpa'y ima Niso Lumut Malumurohan ki So aro Tu ho, ubat Ubat, minum rohan Oho, neku mauna lebut Oho, ito, mulat mauo Tua Ku nasih, rohan Diya, hu, hansian Mulat maona lebut Oh, ito, más y humillan lo a Nakuha ojo, nakuuma ojo Solo na ujue Oh, ito, mulas majo Oh, ito, más y humillan lo a Nakuha ojo, nakuuma ojo Solo na ujue Oh, ito, más y humillan lo a 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 no quiero a ti a ti a la sola a la gente por mi a ti a ti a ti a ti Mambeckotarimo Tu nani urabi Asali masagua Mambeckotarimo Tu nani urabi Asali masagua Tiop-tiop Aet dibunuh Nisuhaino Hora paror-porota Sa hatu nama gonangan Hape balik di padu Terdoakan Siap-parpioa Nagur-kursiya selu Nalo posian Hatianina Ina Nasumuana Suana Digi jani ulu Tata soha guriya Nuh ma sotar bolokko Tu nani urabi Tata soha guriya Gereka Tata soha guriya Tata soha guriya Tata soha guriya Iná En el solí maravillé Di pangaláhokku Lala tipa de león Saya lupa partanía Ia tumba pepea amabía Mamon upea bonso aru Suvar solapa Origa nai Kusoso la pauman Sure atapangaláhokku inay Sure atapapahe rakku Sotu ngador colomanos Marang punggur colomanabu Sotu ngau Kame tupat de león Ni na iná Marang punggur coloman 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mámona en la audazía Asegúna jonoháquo Álkehá taná soátápe Y pasáhatá dokuá Mámona en la audazía Sabotá álkehá taná maraí 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 Írgehá taná maraí ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Unang be tangi sia Unang be sosoya Unang be saingotolokitu ho hasiya Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Una más y pangirlo amasía Lupa más su de la hija Ito Oh, ya te va 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 ¿Y tú? ¿Más acá, ¿Y tú? Mami, ¿qué? ¿Sigari no aquí? Dibai ko ito Sugari da kutat Kau ito na ujui Dang taono kuso no Puasa ma Puasa hansia Ikko utand de hoito 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 Ikko utandiet Ikko utandiet Ikko utandiet y 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